Así es como están hace varios días algunas calles del fraccionamiento La Pradera, esto en el municipio del Marqués. Cabe señalar que las calles prácticamente están intransitables. ¿Por qué? Porque la lluvia dejó afectaciones en este punto, más aparte toda el agua que viene de lo que es el cerro que se localiza aquí, así como usted lo ve, ahí cerquita de Cibata. Esto realmente, pues la autoridad no ha hecho nada al respecto, ya tiene casi una semana y vea usted nada más calles intransitables. Esta es una nada más aquí sobre lo que es la calle de Salix y se ve que sigue fluyendo el agua y que esto se ha convertido en un verdadero problema, además de que es un foco de infección. Tal y como se puede apreciar, el agua sigue bajando, el agua sigue por ahí fluyendo y esto ha generado, obviamente, repito, este foco de infección lleno de lodo algunas calles. Esta es una de tantas porque más abajo, a dos o tres cuadras, persiste el mismo problema y la autoridad no ha hecho absolutamente nada, nada al respecto para poder limpiar las calles. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, no sé, visión, voluntad, pero no anduvieran en campaña, no anduvieran pidiendo el voto porque ya hubieran venido de aquí y por lo menos entre pala y pala ya lo hubieran quitado. Pero así son las cosas, aquí está un grave problema que aparte de las...